Noticias, noticias, adionisis, adionisis, noticias, noticias, adionisis. Militar de Estados Unidos de América comunicó que en los tiempos cuando era piloto de helicópteros conoció a los extraterrestres. Un ex piloto de helicóptero del Ejército de los Estados Unidos, que afirma haber pasado tres meses en una nave nodriza alienígena, ha dicho que los humanos pronto encontrarán antiguas ruinas alienígenas en el universo, informó express.co.uk. Alex Collier, quien sirvió como piloto de helicóptero en el Ejército, afirma que habló con dos extraterrestres en la década de 1980. Supuestamente pasó tiempo con los extraterrestres conocidos como andromedianos, que se llamaban Bisaeus y Morohanai. Insiste en que su encuentro con los extraterrestres fue tan extraordinario que lo llevaron a su nave espacial. Allí, lo obligaron a usar un cinturón especial para que los extraterrestres pudieran comunicarse con él durante tres meses. El ex piloto afirma que este extraño encuentro ocurrió en los años 60, cuando él era un niño. Contó que se quedó dormido afuera de la casa de su abuelo mientras jugaba al escondite. Cuando despertó, se encontró en una habitación oscura donde se encontró con Bisaeus y Morohanai. Pasó casi tres meses con ellos en el OVNI, según su afirmación. Sin embargo, eso solo ocurrió hasta 18 minutos en el tiempo terrestre debido a la dilatación del tiempo o dimensiones alternativas. El dúo alienígena aparentemente le dijo que los humanos no están solos en el universo y que hay muchas otras razas alienígenas. Durante una charla que dio en Japón en 2007, dijo, Nuestra ciencia nos dice que hay 100 mil millones de galaxias, pero estamos mirando solo una dimensión. Según los andromedanos, hay 100 billones de galaxias y cada galaxia tiene vida en estamos lejos de estar solos. El universo es vasto. Apenas estamos comenzando a viajar por el espacio, y vamos a encontrar ruinas por todas partes. Y añadió, una vez pregunté a los andromedanos qué tan avanzados estábamos tecnológicamente, y, dijeron que, el ejército de los Estados Unidos está 400 años más avanzado tecnológicamente de lo que pensamos. Publicar un comentario Visageos, uno de los extraterrestres, supuestamente le dijo al señor Collier que los humanos son la única raza en la Tierra que usa dinero. A partir de ese momento, Visageos solo se referiría al dinero como papel con imágenes, dijo Collier. La otra vez fue el militar que habló delante del Congreso, y ahora otro militar afirma que estuvo en astronave extraterrestre con los extraterrestres. Todo se está volviendo cada vez más inflado el asunto de los OVNIs. Seguramente llegarán más sorpresas, informando para el planeta Tierra a Dionisis Noticias.